¿Qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es necesario que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia labore un programa de capacitación de los jueces, porque la ley 1257 determinó que no era conciliable cuando se cometía un acto de violencia contra la mujer. Sin embargo, hoy en día se están haciendo conciliaciones. Mujeres se acercan y nos comentan y nos dicen, pero es que el Señor me dio una puñalada cerca al corazón. Estoy viva de mi lado y la abuela me dice que yo tengo que vivir con este Señor. Entonces, son situaciones que se están presentando y que de verdad para nosotras, las mujeres, pues son situaciones muy difíciles. Y queremos que estos días, doctor Oscar, muchas gracias y a los compañeros que se suman a esta conmemoración de que las mujeres queremos que realmente las leyes se apliquen dentro del país. Que las mujeres, desde el conflicto armado, que son víctimas de violencia, de toda la índole, violencia de tipo sexual, queremos que todas estas cosas se terminen. Y esa es una de las razones por la cual la mujer lucha por la paz en Colombia. Igualmente, quiero decirles que usa acá en el Congreso de la República, en la Cámara, el proyecto de ley 063, que es sobre la eliminación del requisito para la prueba de embarazo cuando una mujer va a solicitar un empleo. La verdad, la mujer en muchas ocasiones es sola, es mujer cabeza de familia y yo pienso que la sociedad debe brindarle todo el apoyo a la mujer para que pueda levantar su familia como ella lo espera, en paz y en armonía. Así que, bienvenido, doctor Oscar, el partido Humberto, el partido Mila, se suma a esta conmemoración y yo creo que tenemos que seguir trabajando arduamente por los derechos de la mujer. Doctora Ángela, de acuerdo, el tema político en los partidos, nosotras tenemos que seguir luchando para que nos den los espacios de participación. Muchas gracias, señor presidente.